Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Los deportes con Dani Rentería Vamos con Dani Rentería directamente. ¿Qué pasó, Dani? ¿Cómo te va? ¡Qué gusto! Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles en esta muy rica mañana acá en el puerto de Acapulco que te espero con los brazos abiertos, mi querido Jaime. Oye, ¿y qué tal? ¿Mucha gente? Sí, 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 la verdad, sí. Y lo que es lamentable también y que hemos platicado muchas ocasiones sin respeto a los protocolos de sanidad, Jaime, todavía. Incluso a pesar de que el gobierno estatal ha hecho un gran esfuerzo para concientizar a todo el turista que es bienvenido a Acapulco, es bienvenido. Y ojalá lo pueda seguir haciendo pero por favor, por favor que asuman las medidas sanitarias si se les pide que usen el cubrebocas que lo hagan, que no ofendan que no se molesten con las autoridades que les recomiendan que mantengan el cubrebocas siempre a la mano, utilizándolo cuando estén en las playas cuando estén en las calles cuando estén en las avenidas paseando, cuando estén en los centros comerciales en fin, sin embargo, pues lamentablemente muchos se molestian y por ahí han visto seguramente también en las redes sociales muchos problemas que hay entre el turismo y las autoridades que van Sí, bueno, vimos una golpiza que se hizo viral en redes sociales en Caleta de unos turistas con prestadores de servicios, Dani. Lamentable lo que ocurrió ahí porque no quisieron Ahí mira, ahí estamos viendo en pantalla No quisieron cubrir el servicio de un tatuaje que uno de ellos solicitó estaban evidentemente pues no estaban digamos que en sus cabales Estaban bebidos, hombre dilo con todas Estaban tomados pues, sí, sí estaban muy alegres No, 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 estaban alegres Estaban alegres la fiesta Como debe como muchos que luego estamos acá Bueno, pues sí Eso no puede ser no puede ocurrir a todos todos los turistas son bienvenidos pero por favor respetemos respetemos las medidas sanitarias y vamos a divertirnos todos vamos a pasarla bien así que acá te esperamos Jaime también cuando gustes Pronto iré pronto iré mi querido Dani Más tarde que tarde estaré por allá Acá te esperamos es tu casa ya lo sabes perfectamente bien se te quieren nos ven mucho aquí en Acapulco así que un saludo para todos Mucha gente nos están siguiendo Hay que saludar a Cristi a Cristi Chávez y a Lucy y a todos Al Negro Santo que siempre nos está viendo Al Negro El Negro Santo Ayer me mandó un mensaje que nos venía lo íbamos acompañando en el trayecto porque iba para Acapulco Siempre nos está viendo siempre nos está siguiendo y ya nos invitó a su restaurante que está aquí muy cerca de donde tiene en su casa así que ya le quedamos por aquí Colonia Costa Azul Bueno Jaime pues vamos con toda la actividad de las noticias deportivas todo lo que ocurrió este fin de semana que fue que fue muy bueno con muchos goles muy buenos partidos los que pudimos apreciar al menos este sábado el Cruz Azul que sigue teniendo pues un torneo interesante que sigue ganando que sigue de líder sí cierto dicen los americanistas porque a la América le quitaron tres puntos contra el Atlas en el escritorio y bueno pues esos tres puntos marcan la diferencia entre Cruz Azul líder y el América que está ahí atrasito con 31 puntos el Cruz Azul tiene 33 pero gana con una anotación del Cabecita Rodríguez y lo importante es que este equipo está sólido este equipo de la máquina se ve bastante bien en el terreno de juego con jugadores muy importantes que están mostrando un gran momento futbolístico como el Cabecita como el mismo Orbelín Pineda el Guerrerense de verdad que atraviesa muy buen momento el de Tierra Caliente allá de San Fernando Guerrero así que esperemos que le vaya bien en las finales que es donde de pronto luego por ahí pues anda dando bandazos bueno gana uno por cero Juárez Puebla el Puebla tres goles por uno Al Mazatlán el Puebla querido por nuestro compañero que en paz descansa Arturo González le da esa satisfacción de la victoria hay tres goles por uno con anotaciones de Augusto por el uno por cero después vendría el uno por uno de Ormeño de Penalty Reyes dos goles por uno y Araujo pondría el tres goles por uno contundente el equipo de El Puebla en la América dos goles por uno al Necaxa en un partido también muy interesante Barragán ponía el uno por cero después vendría Sánchez para poner un golazo y Giovanni Dos Santos y Giovanni Dos Santos poniendo el dos goles por uno justamente cuando se habló mucho de Giovanni Dos Santos de que qué va a pasar con él seguirá en el América no seguirá por ahí se mencionaba que es de los jugadores que van a ser puestos transferibles lo cierto es que anota un golazo y le da la victoria a las Águilas de la América y de ello habla el técnico habla el técnico Santiago Solari justamente de este momento futbolístico que está viviendo Giovanni Dos Santos y ha hecho un gol que ha definido el partido además y lo ha hecho de cabeza yo no le recuerdo muchos goles de cabeza a Giovanni y ha saltado y ha cabeceado muy bien y me pone muy contento Giovanni ha trabajado ha trabajado bien desde que nosotros llegamos aquí ha ido de menos a más se ha perdido alguna semana de entrenamiento pero por una contusión ha tenido problemas musculares y se esfuerza por servir al equipo por poner su talento al servicio del equipo y hoy entró porque se merecía entrar porque había trabajado bien porque había agarrado ritmo en el partido contra Monterrey en Estados Unidos y hoy le tocó definir el partido a él como en otro momento le ha tocado definir el partido a Viñas o a Roger Martínez entonces eso habla muy bien de la salud de ellos de su predisposición y a mí me pone muy contento su gol y también la participación de Benedetti que hoy ha regresado a jugar un rato pero era importante que él participara queremos recuperar a Henry a Córdoba y a Leo Suárez y ojalá en algún momento del año es difícil en los planteles podamos estar todos juntos con máxima salud el grupo se lo merece pues ahí está Santiago Solari un técnico que está haciendo muy bien las cosas no ha perdido con el América en el estadio Azteca si tienen esa derrota administrativa contra el Atlas por aquella pues sí alineación indebida que se le castiga en la Federación Mexicana de Fútbol Monterrey dos goles por cero al San Luis con anotaciones de mesa que pone el uno por cero después vendría Raúl Funes Mori un gol histórico el de Raúl Funes Mori porque está igualando a Suazo el chileno que hiciera historia también con los rayados del Monterrey Raúl Funes Mori pone el dos goles por cero al minuto 95 121 goles ya de Funes Mori con los rayados de Monterrey reitero empatando a Suazo y levantando la mano y pidiendo a gritos también una oportunidad con la selección mexicana de fútbol que todo indica se le dará muy pronto a Raúl Funes Mori muy pronto se le dará esa oportunidad con el equipo tricolores esperemos es un jugador sumamente interesante es un jugador que me parece podría marcar diferencia en la selección mexicana de fútbol y hacer una pareja extraordinaria con Raúl Alonso Jiménez y cierto con jóvenes también de México que vienen jugando bastante bien como el mismo Córdoba en otros partidos bueno pues el Atlas uno por cero a Tijuana y ahí está el Atlas también sin perder el Atlas teniendo una muy buena racha uno por cero a Tijuana con anotación de Ibarra y lo que son las cosas desde que el Atlas le ganó a la América en la mesa reitero vuelve ha tenido esa racha extraordinaria que lo mantiene pues ya en la parte media de la tabla con 21 puntos ahí se encuentra el equipo del Atlas remontando remontando en la clasificación partidos para este día Pumas contra Pachuca a las 12 del día Guadalajara contra Santos a las 5 Querétaro contra Tigres a las 7 León contra Toluca entonces te nos estás cortando Dani a ver vamos a recuperar para que lo digas a ver a ver regresamos contigo porque te nos estabas cortando un poquitín a ver a ver nos decías con los partidos de hoy a ver si los partidos de hoy de Pumas contra Pachuca tú y no ya se nos está cortando mucho es que sabes que Dani ya te estamos perdiendo ya no ya no te estamos escuchando bien a ver te vamos a marcar por teléfono para que ya entres vía telefónica y cerremos ya la sección y nos comentes ya lo que tenías de salida en esta jornada jornada deportiva de domingo por supuesto domingo de azueto domingo de resurrección Dani Rentería ahora sí te escuchamos aquí estamos a ver gracias a los partidos los partidos de este domingo Jaime Pumas contra Pachuca a las 12 del día Guadalajara Santos a las 5 de la tarde Querétaro a las 7 y León contra Toluca a las 9 de la noche y bueno para España Real Madrid 2 por 0 sobre el Eibar y sigue el Atlético de Madrid como líder con 66 puntos Real Madrid 63 el Barcelona 62 el Sevilla muy abajo con 55 ya en la recta final son 38 jornadas estamos a 9 de que termine la temporada ya en España y parece ser que el Atlético de Madrid va en caballo de Hacienda hacia el título pero cuidado Real Madrid entonces muy cerca con 3 puntos de diferencia Copa del Rey la Real Sociedad se impone 1 por 0 al Atlético de Bilbao muy arzaba el de Penalty pone la anotación de la victoria del título para la Real Sociedad 34 años después levanta el título justamente el cuadro de la Real Sociedad y en Italia en la Serie A jornada 29 el Torino empata 2 con la Juve con un gol de Cristiano Ronaldo al 79 Ronaldo para empatar antes a la Chiesa y Sanabria en dos ocasiones la victoria parcial para el equipo de Torino pero vendría Cristiano Ronaldo para empatar en el gol de las grandes ligas Yankees 5 por 3 a Toronto primera victoria en la campaña gran actuación de Nicaragüense Jonathan Loaiziga y Gary Sánchez también conectando un jornón en la segunda y de esa manera el equipo de los Yankees 5 por 3 a Toronto mientras que los Dodgers los Dodgers que iniciaron perdiendo los campeones ahora ganan 6-5 a los Rockies en el béisbol de las grandes ligas Jaime lo más relevante de las noticias deportivas gracias Dani cuídate mucho porque vas a tener manifestación en unos minutos más así que no salgas a las calles de Acapulco al menos a la costera porque habrá una manifestación a las 10 de la mañana cuídate mucho mucha movilización ya Jaime para esa manifestación aquí a lo largo de la costera ojalá ojalá esto no genere un caos en plena temporada vacacional inconcebible que se presenten estas cosas pero bueno en fin ya veremos ya muchos clachonazos mucha gente ya molesta irritada en plena de la costera miguel por esta situación y además en plena pandemia por supuesto agrégale todo eso hay mucha gente sin cubrebocas y todo eso pero bueno Dani cuídate mucho gracias buen fin de semana para todos abrazo esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx que se presenten en radioformula